Gracias, Presidente. Diputado Mario Delgado, gracias por su mensaje, porque ese mensaje representa algo que pedíamos desde el principio, que haya diálogo, que nos escuchemos y que podamos juntos, como Poder Legislativo, sacar adelante. Nada más quisiera yo señalar de manera muy clara dos cosas. La primera de ellas, el gobierno federal y el presidente de la República tiene todo el derecho de querer constituir los cambios en la administración pública para hacer frente a su programa de trabajo. Pero ese respeto, ese derecho, lo tiene siempre y cuando esté fundado en el respeto al Pacto Federal, a la soberanía de los estados que viene en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque también los gobiernos estatales apelan al mismo derecho que ahora apela el presidente de la República. De manera tal que de Movimiento Ciudadano no esperen ustedes ninguna traba para impedirle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se organice de la mejor manera para hacer frente a los grandes problemas nacionales que todos vivimos. Pero les pedimos con franqueza, derecho, sin vueltas, que se respete irrestrictamente el Pacto Federal que nos une a todos los mexicanos. Muchas gracias.